¿Cómo podía olvidar que te quise alguna vez? Y con este adiós, no he dejado de llorar, y me robó el corazón ¿Cómo podía arrancar sus huellas de mi piel? Si todo fui de ti, no supiste mi amor aquilatar Y te burlaste de mí Pero de ti ya me olvidé Estuve equivocado De ti Pero de ti ya me olvidé Pero de ti ya me olvidé Estuve equivocado De ti Música ¿Cómo podría olvidar que te quise alguna vez? Música Y con este adiós, no he dejado de llorar Música Y me robó el corazón Música ¿Cómo podría arrancar sus huellas de mi piel? Música Si todo fui de ti Música Pero de ti ya me olvidé Pero de ti ya me olvidé Música Pero de ti ya me olvidé Música Estuve equivocado Música Estuve equivocado Música De ti Música